Y arriba mi gente Con cariño para la familia Mariscal Jemes Arriba, arriba Los amigos de Sama y Pata Mi querida Ruth Esa gente linda de los valles cruceños Vamos, arriba, arriba La gente de Mataná, sí señor A Julia Cumba Gracias a Dios Soy soltero Mi vida soy soltero Gracias a Dios Soy soltero Mi vida soy soltero ¿Qué les importa si me alegro? Si me emborracho es con mi plata ¿Qué les importa si me alegro? Y si me emborracho es con mi plata En esa banda y en la otra banda La alegría es la que manda pa'lomitar En esa banda y en la otra banda La alegría es la que manda pa'lomitar Eso Para la familia Rojas Lara con mucho cariño Para el señor Dulfredo y Clarita Lara Con mucho amor Para mi querido Isidro Desde Valle Grande y la Nueva China Arriba, arriba Sambañadito, Sambañadito El tigre de San Isidro Fernando María Hoy estoy aquí Mañana me voy Pásalo mañana Ya no me verás Hoy estoy aquí Mañana me voy Pasalo mañana Ya no me verás Cartitas recibirás Retratos encontrarás Pero a mi persona Ya no me verás Pero a mi persona Cartitas recibirás Retratos encontrarás Pero a mi persona Ya no me verás Pero a mi persona Ya no me verás Y arriba, arriba ¡Fuerza! Para nuestro amigo Gabriel Nuestro amigo José Luis Mendoza Que comparte junto a los hermanos éster ¡Sí, señor! Para los amigos del SIN Mendoza ¡Uh, uh, 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 uh! Para los amigos del SIN Mendoza ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos arriba, arriba, los bailadores! ¿Qué le voy a hacer a esa mujer? ¿Qué le voy a hacer la boya? ¡La boya! ¿Y qué le voy a hacer a esa mujer? ¿Qué le voy a hacer la boya? ¡La boya! ¡La boya! Por eso que en el mundo saben querer, por eso que en el mundo hay otra mejor Por eso que en el mundo saben querer, por eso que en el mundo hay otra mejor Chacopate, ya querida, tú eres mi ilusión, Chacopate, ya querida, tú eres mi ilusión Y es por eso que te canto con el corazón, y es por eso que te canto con el corazón Con la falda y la añada sabía enamorar, con la falda y la añada sabía enamorar Son recuerdos de mi infancia que no he de olvidar Son recuerdos de mi infancia que no he de olvidar Y arriba, arriba Para la fiesta linda, San Juan del Potrero, señores, arriba, arriba Eso, eh, 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 eh Para el señor Para don Vidal, Mariscal, con cariño y la señora Luz Cuando salen de su pueblo, inocente la jimilla Cuando salen de su pueblo, inocente la jimilla De aquí se van con alforja, de allá vuelven con mochila De aquí se van con alforja, de allá vuelven con mochila Amarraban sus cabellos, con caitos de tres colores Amarraban sus cabellos, con caitos de tres colores Vuelven cheras y otra choca Como león de circo pobre Vuelven cheras y otra choca Como león de circo pobre Ay, 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 vidita mía ¿Por qué diablos son así? Si aquí vos comías taco Ahora di que es pollo gris y arriba Ay, 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 oh, eh Alegría, alegría Te busqué y te encontré a Malaya Te abrace y te besé en la playa Te busqué y te encontré a Malaya Te abrace y te besé en la playa Y recuerdo que me decías a Malaya No me dejes, amor mío, no te vayas Y recuerdo que me decías a Malaya No me dejes, amor mío, no te vayas Agua, agarra, para tus voces Los hermanos sacan de Auxilu, mi güey Y recuerdo que me decías a Malaya No me dejes, amor mío, no te vayas Y recuerdo que me decías a Malaya No me dejes, amor mío, no te vayas Y esa alegría ¡Muchas gracias! Ah, sí, señor No me dejes, amor mío, no te vayas